Saludos queridos y amables suscriptores. Navidad es una época para dar y recibir, sin olvidar que lo primordial es estar en familia, poner el árbol y cenar en completa paz, pero hay ocasiones en las que no todo sale como uno espera. Eso fue precisamente lo que ocurrió con la pareja conformada por Aislinn Derbez y Mauricio Ochman. Todo comenzó cuando la actriz Aislinn Derbez sorprendió a sus fieles seguidores en Instagram con una publicación en sus historias en la que confesó una traición que cometió el actor Mauricio Ochman. El tema anterior va referido a la Navidad y al agradable momento de poner el árbol, donde se disfruta dicha acción si se realiza en pareja, pero ahí Mauricio Ochman se ganó un tache huarache al no esperar a Aislinn Derbez. La actriz Aislinn Derbez quedó sorprendida cuando llegó a su casa y se percató de que Mauricio Ochman y su pequeña pusieron el árbol sin su consentimiento, lo que seguramente derivó en una escenita. ¿Esto fue lo que dijo la artista en Instagram? ¿Él puso el árbol solito? ¿Por qué pusiste el árbol sin mí? ¿No me esperaste y yo también quiero participar? ¿No estoy contenta contigo porque hiciste eso? ¿Llegó y está puesto? ¿Es imperdonable? Lo que incrementó la furia de Aislinn Derbez fue que el actor Mauricio Ochman estaba muy contento y hasta se dio el lujo de presumir las esferas que colocó en el árbol. Las reacciones no se hicieron esperar y los fans estuvieron de acuerdo en regañar a Mauricio Ochman por montar el árbol sin esperar a su amada. Mientras que otros usuarios justificaron al artista. Los comentarios estén abiertos suscríbete para más noticias.